Hola sobrevivientes, buenos días Pues fíjense, hoy es un día especial, entre comillas, porque hoy compro 45 años Ya sé que no se me notan mucho, pero sí tengo 45, se los juro Pero bueno, no importa, lo que importa más es que es un video especial porque voy a aprovechar para hacer una defensa argumentativa Ya ven que me gusta meterme en rollos raros Pues esta es una defensa argumentativa sobre un tema que a mí no me molesta, pero sí me incomoda un poquito que es el que me llaman guerrero, héroe, milagro, luchador Y bueno, empezamos, ¿no? Fíjense, es comprensible que muchas personas al enfrentarse a situaciones difíciles reciban términos como guerrero, héroe, milagro, luchador con la intención de brindarles apoyo y ánimo Sin embargo, para algunos estas etiquetas pueden resultar molestas o incluso contraproducentes Aquí exponden las razones por las cuales preferirían no ser llamado de esta manera En primer lugar, estos términos suelen imponer una expectativa de fortaleza constante y heroísmo que puede ser irrealista y abrumadora Llamar a alguien guerrero o héroe sugiere que debe mantenerse fuerte y valiente en todo momento cuando no es así Bueno, pues sí, a los que vencemos una adversidad fuerte normalmente nos llaman así, guerrero, héroe, luchador, milagro Y siento que simplemente somos personas con un problema que estamos saliendo adelante Pero nada, yo me llamo un tipo con un problema y ya Utilizo el término un tipo con un problema como lo utiliza Blake Snyder en su libro Save the Cat Save the Cat es un libro de guionismo en el que él clasifica a los héroes en varios y una de esas clasificaciones es Dude with a Problem que significa tipo con un problema nada más y eso es lo que yo soy, un tipo con un problema Mi problema se llama derrame cerebral Pero bueno, lo que importa más es que muchas veces se nos pone esa etiqueta de héroe o guerrero y entonces ya para todo eres el que las puede todas el que puede sobreponerse a cualquier cosa el que puede ser valiente en todo momento y gronando que las personas en su vulnerabilidad también necesitan tiempo para sentirse sensibles, asustadas, agotadas Esta presión para cumplir con un ideal héroe puede aumentar el estrés y la ansiedad en lugar de proporcionar consuelo y el apoyo deseado Fíjense Normalmente nos dicen esto para ayudarnos pero no saben que realmente lo que están haciendo es meternos una presión que no queríamos Yo por eso digo siempre yo no escogí este camino y si soy un guerrero o un héroe o un milagro es completamente involuntario es porque yo nomás me sitúe en el aquí y ahora y hice lo mejor que pude o estoy haciendo lo mejor que puedo Nada más Además el uso de términos como milagro puede deshumanizar la experiencia personal y el esfuerzo propio atribuyendo los logros de la recuperación a las fuerzas externas o divinas en lugar de conocer la dedicación y el esfuerzo del individuo Vean, cuando te dicen eres un milagro te están diciendo eres una manifestación de Dios en la tierra o algo así Yo me imagino que eso se refiere ese va por el lado religioso Pero para nada es así Como les digo muchos de nosotros no escogimos lo que nos tocó pasar y por ende Es más, fíjense en el viaje del héroe hay un hay un paso que es muy importante ya lo expliqué una vez en un video que hice que es el rechazo a la llamada El primer paso del héroe del viaje del héroe es el llamado a la aventura y el segundo inmediato es el rechazo a la llamada Muchos por instinto por reflejo rechazamos el llamado a la aventura pero ¿Qué pasa cuando no lo puedes rechazar? Cuando es depende de eso de tu vida Pues ni modo le echas ganas y decir echarle ganas también me cae mal porque porque te digan échale ganas tú puedes es completamente eso se lo están diciendo a ellos mismos es un reflejo de lo que ellos quisieran escuchar pero no se atreven a pedirlo o a decirlo entonces yo creo que muchas de las palabras que nos dicen guerrero, héroe, milagro todo eso son palabras que quien te las dice es quien las quisiera escuchar para él pero no no son reales no son sentimientos sinceros hacia ti por otra parte estas etiquetas pueden acelerar a la persona que las recibe por otra parte estas etiquetas también pueden aislar a la persona que las recibe al ser llamando luchador se puede dar la impresión de que no deben enfrentarse solo a los problemas como si estuvieran en una batalla individual sin embargo muchas veces el apoyo comunitario la solidaridad la solidaridad y el trabajo en equipo son cruciales para recuperar la adversidad para superar las adversidades resaltar la lucha individual puede invisibilizar la importancia del apoyo colectivo y la red de soporte que rodea a la persona es lo que les digo este muchas veces al decirte eres un luchador eres un guerrero eres un héroe eres un héroe te aíslan del resto de la gente de los de los mortales no es que tú seas inmortal pero si tienes cierta resiliencia que es poco poco usual y entonces ya con eso te aíslan de la gente al decirte héroe milagro guerrero te aíslan del resto de la gente y te sitúan en un punto en el que tú debes de superar los retos individualmente este sin el apoyo comunitario que es muy importantísimo para superar cualquier adversidad yo estoy seguro que todos ustedes cuando les llegó la adversidad a la que se están enfrentando o se enfrentaron no la querían o tal vez la rechazaron y después este ya se resignaron y dijeron bueno pues voy a echarle ganas pero muchos sé que valoran muchísimo el trabajo en equipo en familia en comunidad y este y por eso es que es difícil el apoyo comunitario la solidaridad y la solidaridad y el trabajo en equipo son cruciales para enfrentar las adversidades y por eso rechazar la lucha individual puede invisibilizar la importancia del apoyo colectivo en la red que soporta al que rodea a la persona y finalmente es importante reconocer que cada persona viva y maneja sus desafíos de manera única imponer etiquetas estereotipadas puede invalidar sus sentimientos de experiencia si puede hacer que se sientan incomprendidos y etiquetados de manera reductiva es más útil y respetuoso preguntar y escuchar como prefieren ser apoyados como prefieren ser apoyados en lugar de asumir y etiquetar y bueno esto es lo que les digo que en lugar de decirnos héroe guerrero luchador milagro pregúntenos como nos pueden ayudar y muchas veces simplemente escuchándonos nos pueden ayudar más que diciéndonos toda esa sarta de palabras magníficas que si son magníficas en cuanto a tamaño pero no no tanto en cuanto a efecto porque el efecto como les dije ahorita mismo el efecto muchas veces es contraproducente es este crearte expectativas irreales de lo que vas a lograr en la vida y de lo que puedes conseguir con tu recuperación y entonces yo los combino a que cuando alguien les diga guerrero aire milagro lo detenga le digan a ver un momentito si soy si soy no sé cómo decirlo porque ya sin utilizar la palabra pero digámoslo así si soy una persona fuerte y recibiente pero no soy para nada un campeón un milagro un guerrero esas palabras me quedan grandes y esas son para para gente que realmente venció a la muerte lo nuestro es pasajero y obedece mucho al dicho ese que les he dicho muchas veces eso también pasará y pues eso también está pasando lo mío por ejemplo está pasando y y por eso les digo que finalmente es importante reconocer que cada persona maneja y vive sus desafíos de manera única y por eso no les impongan etiquetas estereotipadas para invalidar sus sentimientos y experiencias eso puede hacerlas sentir incomprendidos y etiquetados de manera reductiva y ¿qué significa eso? pues que simplifican muchísimo una cosa que es gigantesca así así de grande la resumen en héroe guerrero y eso no se vale porque bueno si se vale pero yo digo que es más como les dije hace ratito es mucho más de dientes para afuera y de y de lo que quisiera escuchar la persona que te lo esté diciendo no de que realmente lo piense o lo sienta y bueno vamos cerrando el video pero nomás les quería comentar eso en esta idea especial para mí porque es mi compañía y que bueno hoy voy a festejar con mi familia voy a pasármela bien voy a comer rico voy a pasármela bien con ellos y ya mañana seguiré con la terapia y con los videos espero en otro video entre semana de mi parte y ahorita mismo voy a hacer otro video para que tengan varios que ver bueno muchas gracias no olviden suscribirse por favor no olviden suscribirse con eso me ayudan un montón porque va aumentando mi cuota de suscriptores ya que si ya voy no voy a decir cuantos llevo pero ya voy llevo bastantes entonces ayúdenme ayúdenme a suscribirse y a darle like a algún video que quieran que escojan escojan uno al azar y denle like ¿sale? bueno muchas gracias y feliz domingo y les mando un abrazo muchas gracias ¿sale? ¡Gracias!